La división, fracción, agrupación y repartición cultural de malos pensamientos, aparte de instruir, educar, adoctrinar, enseñar, divulgar y adiestrar, homenajea y dedica el programa de la fecha a los mortales, personas, individuos, hombres, sujetos, criaturas, animales, fieras, bestias, bichos, alimañas o cualquier ser vivo que se precie de tal que por lo descoyante, excelente y sobresaliente de sus acciones, harán historia. El programa del día de hoy, perdón, ¿qué me dices, señorita? Son feos esos momentos. ¿Los vivió? ¿Vivió? Porque para decir que son feos esos momentos hay que verlo. Le pasa a todo el mundo. No, a todo el mundo no le pasa. A quien no le ha pasado. No, a mí no me ha pasado. No, hay cosas que no pasan. Bueno, uno nunca sabe, en realidad. Pero son feos esos momentos. Por lo menos eso es lo que se ve. Estas cosas no se hacen. Eso es cierto. Hay cosas que no se hacen. ¿Están listos? ¿Están listos para escuchar un homenaje que realmente puede generar? ¿Cosas sorprendentes? El programa del día de hoy. Atención. Está dedicado en su totalidad, señoras y señores. A un hombre decepcionado. ¡Hala, pucha! Este hombre decepcionado. Pará, 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 pará que la vida es así. La vida te da un poco de caramelo y después te da un palo. Un palo y un caramelo. Un palo y un caramelo. Sí. Así es la vida. Atención. ¿Qué pasó? El programa del día de hoy. Está dedicado en su totalidad a un hombre decepcionado. Y en la vida te pueden decepcionar varias cosas. A saber... Atención. Un amigo. Tu jefe. Sí. Un compañero de trabajo. Tu pareja. Es de familia. Tu familia. Sí. Te pueden decepcionar varias veces en la vida. Y varias personas. Pero este hombre... Ha sido decepcionado... Por su esposa. Esta mujer... Esposa de nuestro homenajeado. Muy linda. Es muy linda. Sí. ¿Qué? ¿Y cómo sabés? Porque la estoy viendo en una foto del Facebook. ¡Ay, Dios mío! No, no está tan linda en el video. ¿Cómo? Pero porque no estaba producida. Pero sí... En su foto de Facebook. ¿Pasó algo? Que está abrazada... ¿Qué pasó? Al marido. ¿Qué? Se los ve... Felicidades. Senos de felicidad. Se los ve... ¡Bonito! Como dos tortolitos. Sí, sí, por supuesto. Pero a veces... La vida... No es una foto en Facebook. Ni dos fotos en Facebook... Y una en Instagram. Y otra en Twitter. La vida es lo que pasa. Y este hombre ha sido decepcionado... Y este hombre ha sido decepcionado... Por su mujer. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El hecho ocurrió en Ecuador. En Quito... En Quito... Él descubrió... A su mujer... Saliendo de un hotel de alta rotatividad... ¡Ay, Dios mío! Con otro hombre... Con otro hombre... Alguien que me alcance el Disturí... Y no tuvo mejor idea... Que grabarlo y subirlo a YouTube... Alguien que me alcance el Disturí... Alguien que me alcance el Disturí... Él... Encontró a su mujer... Saliendo con otro tipo de un telo. Son cosas que antes no pasaban. No. Siempre pasaba. Siempre pasó. Pero no había celulares que filmaran. No. Esto es. El hecho ocurrió en Ecuador. En un hotel de alta rotatividad en Quito. El esposo... Quedate quietito. Te están cagando. El esposo... Llegó hasta la puerta del hotel. Mi novio te está acá. Y esperó... Escondido... ¿Qué? Que su mujer saliera... Con otro hombre en el auto. Dios mío. Muy bien. ¿Cómo? En un telo. Telo. Llamale como quieras. ¿Querés llamarle... ¿Bulín? Cotorro. ¿Cotorro? ¿Querés llamarle cotorro? Llamale cotorro. ¿Querés llamarle cotorroncho? Cotorroncho. Sí. Bulín, tela, lo que quieras. La mujer salía en un vehículo con su amante. Y cuando el tipo frenó para dejar pasar a los autos y doblar para salir del hotel... Atención. Apareció... Nuestro homenajeado. Ahí lo vemos. O mejor dicho, lo escuchamos. Hijo de puta, no. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola. A la mujer le dice que tiene... Miren, saliendo del motel. Miren, miren, miren. Miren del tantra. Del tantra. ¿Ya qué? Quítate de aquí. Ándate para allá. Miren. Miren, miren. Miren la placa. Miren de dónde sale. Ya. Miren de dónde sale la señora. La muy señora. Ándate allá con tu amante, pues. Ándate allá con tu amante. Ándate allá con tu amante. Oye, ya. Miren, miren cómo sale este asqueroso. Miren. Ahí está. La mujer desconcertada por haber sido descubierta. ¿Cuándo vamos a salir con ni uno menos, no? Con pancartas. ¿Qué estás haciendo aquí? Nos están marcando a todos. ¿Qué mal se llevaba este matrimonio? La mujer desconcertada por haber sido descubierta no sabía cómo escapar del lugar. ¿Qué estás haciendo? Y cuando el pibe, el tipo, lo encaró diciendo, hola, hola, ¿cómo estás? No de puta, no. Miren, miren. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola. Ella dentro del auto. Con la ventana cerrada. Miren, miren saliendo del motel. Ella sale del auto. Miren, miren. Miren del tantra. Oye, por favor, ¿qué te pasa? ¿Y qué le va a pasar que lo estás cagando? Ay, Dios mío. ¿Qué le va a pasar que lo estás viendo saliendo con otro tipo de holtero? Eso le pasa. Oye, ya, por favor, ¿qué te pasa? Le respondió cuando fue increpada por su esposo. El marido no anota y que anotara fuera. ¿Cómo? El marido no anota y que anotara fuera. El hombre publicó las imágenes para evidenciar que la esposa lo engañó en pleno día de la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo? Gente de confianza. Qué raro, ¿no? Subió a YouTube y subió a Facebook el video donde vio a la mujer saliendo del hotel con su amante. El chango nieto. No, a ver, momento. No prejuzguemos. De esto podemos hablar luego de la pausa, ¿eh? No hay que prejuzgar. Sí. Sí, sí. ¿Las cosas por algo pasan? No. Por ranta. No, no, no. Por ranta. El hombre sabía que su esposa lo engañaba y tramó una particular venganza. Dos opciones. Esperó a la pareja a la salida del motel Tantra de Quito, Ecuador y los encaró con su teléfono en la mano para firmarlos. Van a casarse. No. No, se casaron. Se casaron. Se casaron. Se granjudo. Una pareja siempre es mitad y mitad. Ella es muy linda y él tiene cara de buena noche. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es vergonzoso. Él los siguió filmando y se acercó al lado del conductor, donde también logró filmar al desconcertado amante. El video se viralizó en Ecuador y se convirtió en temas excluyentes en las redes y los medios. Te falta el anillo. En los últimos días. No, y sí se lo sacó. ¿Qué va a hacer? Eso es bueno. Pobre pibe, ¿eh? Acá lo vemos. Mirá la cara que tenés. Te bancamos a muerte. Y hasta apareció un video de alguien que filmó toda la escena de la discusión. ¡Hala, pucha! Frente al motel desde la acera de enfrente. Es un gato barato. Ah, pero tenemos, digamos, la cámara. Esto es como el Televín. Bien, tenemos la cámara del ángulo opuesto, que también ha sido filmada, no por el tipo, sino por un transeúnte. Acá vemos el gol desde el otro ángulo. El detrás de cámaras de Lady Tantra. No sé si se escucha bien, a ver. No se escucha nada, ¿no? Claro. Lo voy a colgar en el Facebook del programa en este momento. Acá lo veo. Mirá qué bien que está la señorita. Claro, sale con un sacón. Mirá cómo se le para. Ahí se para un flaco. La mujer pobre no sabe lo que hacer. El del hotel tampoco. Claro, porque el del hotel dice, circulen, circulen, circulen. Por suerte nadie recurrió a las trampadas, ¿eh? No, no. Se ignora si esta pareja volvió. Habitualmente, cuando pasan estas cosas, el hombre termina perdonando. ¿Cómo? Dice, la culpa fue mía, mi amor. No te di, no te di todo lo que te merecías. Dame una nueva oportunidad. Qué increíble, ¿no? La encaró a la salida de un motel en Quito. Y registró todo con su cámara. Lo subió a las redes. ¿Quién hizo peor? ¿Ella engañándolo a él? Sí. ¿O él filmando y subiendo a las redes? No sabemos. De esto vamos a hablar luego de la pausa. ¿Qué se joda? Este hombre. Este pobre esposo indignado. Sí, sí. Merece un homenaje como este. Que estoy grabando. Perdón, perdón. Te estoy grabando. Pero yo estoy acá conduciendo el programa. No estoy haciendo nada contra nada. Te estoy grabando. Bueno, grabá. Hola, ¿qué tal? Te saluda la cámara. ¿Qué querés que haga? Grabando. Grabando. Graben, graben. Total, yo no... ¿Quieren grabarme después? Tengo problemas, ¿eh? Pobre tipo, mirá. Qué linda es la novia. No tenemos los nombres de ninguno de los dos. Yo voy a la policía, ¿eh? ¿Vas a llamar a la policía, eh? Sí. En malos pensamientos. No. ¿Para qué vamos a llamar a la policía? Vamos a llamar al hotel. Llama. Llama. Vamos a llamar al hotel Tantra. En Quito, Ecuador. Llamemos, llamemos. Ahora subo los videos al Facebook del programa, ¿eh? Ahí vamos. Pobre chica, ¿no? Pobre tipo. Pobre los dos. Peti, soy Héctor y estaba en Ecuador en ese momento. Dicen al 101.9. Si mirás bien, mientras el tipo graba a su mujer, hay otro filmando, sacando fotos al chofer amante. Te falta el dato de que el amante trabaja en el gobierno ecuatoriano. Bueno, eso es tenerlas bien puestas. Yo me escondo bajo tierra, dice el Gonzo. Este es el hotel Tantra, ¿eh? De Quito. Suena. Suena. Es el teléfono del hotel, ¿no? Tantra. Suena. Suena. Intentémoslo. Una vez más. Suena. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba viendo la noticia del hombre decepcionado de su mujer, que, bueno, recorrió América Latina, ¿verdad? Sí. La noticia. Quería saber, porque estoy viendo la página del motel, ¿en qué habitación estuvieron? Si en el agua, naturaleza, fuego o erótica, o white o yin y yang. ¿No se sabe? No, eso sí no se sabe, señor. El video es del señor. Él ha mandado a sus investigadores y todo, a darle seguimiento a la señora. Esto es muy privado, nosotros sí no sabemos. No, claro, es privado, pero lo vimos todos. Pobre tipo, ¿no? Pobre hombre. La señora. Pobre la señora. El motel debería tener un cartelito que diga, no engañe a su marido, ¿no? Al comienzo. Si usted es casada, no entre con otro hombre, ¿no? Buenas sugerencias. Es bueno, claro. Es como no fumar o menos sal, más vida. Es así. Ahora, qué lindas habitaciones tienen, ¿eh? Estoy mirando. Parece el Edén. Acá en Uruguay hay uno parecido. Ah, está muy lindo. Hay que poner también un cartelito que diga, usted es responsable de sus actos. Acá somos todos gente grande, ¿no? Claro. Claro. Sí, tú hace mucho tiempo que trabajás ahí en el hotel. Sí, señor. No conozco, perdón que no me presente, mi nombre es Orlando. ¿Cómo es tu nombre? Estelita. Estelita, qué lindo nombre y qué simpática resultaste. Muy amable, gracias. Sí, señor, hace muchos años de trabajo aquí. Las cosas que debes haber visto, ¿no? No, sí, por lo general no, porque como pasan abajo cuando ya dan salida y todo eso, uno trabaja acá en las oficinas. Ah, claro. Y qué pasó. Casi no se les ve muy bien. ¿Y se sabe qué pasó con los chicos? ¿Se separaron? Ahí sí, como digo, es bien privado eso, ya es cuestión de los señores. Nosotros como empresa no tenemos casi nada que ver en eso, señor. ¿Tú qué trabajás ahí en el hotel? ¿En la media hora de descanso entrás a dormir? ¿Alguna habitación? No, las habitaciones es prohibido. Nosotros tenemos camas acá, tenemos donde son las perchas, ahí ya nos ponen unas camas para descansar. Estelita, vos, Estelita, ¿tenés pareja estable? ¿Sos casada? Casada, señor. Claro, porque debe ser a yo si fuera tu marido, con respeto te lo digo, ¿no? Si fuera tu marido me pondría un poco así nervioso de trabajar en un hotel. Claro, es como que la tentación está al alcance de la mano, ¿no? No, es así un poco, ¿no? Qué lástima que sos casada porque la verdad tenés una voz muy dulce, muy simpática, me gusta tu sonrisa. Y no conozco Quito, no conozco Ecuador. ¿Tú conocés Uruguay? Está de que venga, está de que venga a visitarnos. Es bien hermoso nuestro país. Claro, ¿conocés Uruguay? Sí. No, simplemente he escuchado por los videos que pasan, los reportajes en la CNN. Sí, sí, sí. Eso sí, siempre se les gusta ahí. Bueno, deberíamos hacer así, yo iría a Quito a conocerte. A Ecuador. A Ecuador y después te traigo para Uruguay. No le decimos nada a tu marido, ¿no? No le decimos nada. No, usted también ya debe ser casado, requiere ser casado. No, porque, ¿qué edad me das? No, no. No, ya se le escucho una voz seria. Sí, pero soy, o sea, estoy solo ahora. Supe estar casado, ahora estoy solo. Y pensé, por un momento, con respeto te lo digo, pensé que ese timbre de voz me había llegado al corazón. Pensé que Cupido había digitado el teléfono. Había digitado el teléfono. Sí, qué linda, qué linda sonrisa. Me estoy enamorando, me estoy enamorando de a poco, eh, Estelita. No me haga creer, ya le digo, usted debe ser casado. No, no, no. A ver, yo... Debe tener unos 50 años, más o menos. Uy, me estás tirando con todo. Yo, la verdad, no quise preguntar por caballero, no quise preguntarte qué edad tenés. Pero tengo 38. Tengo 38. Supe estar casado, ya te dije. Ahora no, ahora estoy solo. Y pensé que el amor estaba en Ecuador. Pensé que el amor... Bueno, es que se ve, nunca se sabe. Uno se sabe dónde nació, pero de ahí donde murió no se sabe. Ah, eso es cierto, eso es cierto. Ajá. Mira, es más, te voy a pedir el Facebook. No. Así me das tu Facebook y nos conocemos, eh, ¿no? Sería lindo. Esperá que voy a buscar un lapicero. Decime, decime, decime tu Facebook. No, es privado. Después me va a hacer pelear usted también con mi esposo. No, no, no. Hay códigos. Hay códigos en la vida. Los uruguayos tenemos códigos. No, me va a hacer pelear con mi esposo y ahí sí. No. Otra vez vamos a salir ahí. Voy a salir yo primero. Bueno, no quiero presionarte, si vos querés. En primera plana. Claro, no. Copiado la diésela. Bueno, cuando jueguen Uruguay-Ecuador por las eliminatorias... Ya. Ya jugaron, pero yo los voy a hacer jugar de nuevo para ir a verte. O te venís, te venís. Le decís a tu marido que tenés un congreso. Le decís a tu marido que tenés un congreso de hoteles, de hotelería. No me van a creer, esa gran mentira. ¿Por qué hace mucho que estás con él? Claro, yo ya tengo... ¿Cuántos años ya he casado? No sé, ¿cuántos? Decime tú. Los 25 años he casado. Ah, pero te casaste con tres años. Bueno. Bueno, pues ha sido un gusto. ¿Cómo es que te llamas? Eh, Bond. ¿Usted cómo se llama? Bond. James Bond. James Bond. No, no me dijo ese nombre. No, Orlando, Orlando, Orlando. 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 Me quedé con las ganas, Estilita, de conocerte. Hola, le voy a buscar en el Facebook. Búscame en el Facebook. Orlando. Orlando. Sí. Le mando una solicitud para que haga mi amigo. Haga más. Ah, pará, pará, pará. Pero entonces... ¿A mí? ¿Vas a hacerlo para ti? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está su país? No sé, vos sos pícara. ¿Sos pícara? No, no, no. ¿Sos pícara? No, no, no. Yo no soy pícara. Porque por eso le digo, yo le voy a mandar una solicitud. Porque si yo fuera pícara, yo le diría a usted mi correo. Bueno, ¿me lo das? Claro, no, no, no. Ah, pensé que me lo ibas a dar. Bueno. No, no. Bueno, Estilita, qué lindo el hotel entonces, ¿eh? Así que... Es bien hermoso. La chica, la chica, la chica parecía que no, pero es muy bonita también la del video. ¿También? Sí, 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 sí. Sí, sí, por lo general, por lo general el hotel más visitan las chicas de oficina. Ah, son todas trampas entonces ahí. Son bien. Son todas tramposas. Tienen esos carros, esos carrazos, así entonces, casi no se les observa mucho. Pero entonces, matrimonio no van, van jefes con las compañeras, ¿no? ¿Es más ese estilo? Más ese estilo, porque casi los matrimonios sí vienen, sí vienen, porque también ofrecemos para ocasiones especiales. Nosotros son unos paquetes para ocasiones especiales. Son bien hermosas las habitaciones decoradas. Me estás provocando para que vaya, me parece, ¿eh? Para que venga con su esposa, pues. Bueno. Y te reconcilie. Bueno, Estelita... Ahí va a haber reconciliación, ¿no, ves? No, no, no. A ella no le gusta a usted hablar de eso. Una vez que se termina, se termina. ¿Se termina? Sí. Ya no hay marchetas. No. Yo también soy de esa idea. Ya no vuelvo con eso. Búscame en el Facebook. Una vez que se termina, ahí queda. Chao. No me vuelvo a ver. No me busques. Ajá. Eso explícara, ¿eh? Eso es, eso es. Explota tu imaginación y se conviene en tu alas. La ecuatoriana, ¿eh? Aflojaba, ¿eh? Dos minutos más y aflojaba. Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos a hablar de esto, sin duda, ¿no? El video que ahora voy a colgar en el Facebook del programa. Le das me gusta y vas a ver el video. Silviendo. Pausa. Explota tu imaginación y se convierte en tu adicción. Hace reír al corazón. Es malo pensamiento. Se escucha en toda la ciudad. En casa, el bar y facultad. Silviendo a la sociedad. Es malo pensamiento.